Si estás buscando la forma de ganar dinero sin tener que hacer nada, sigue buscando y cuando la encuentres, déjame saber. Ahora, si lo que quieres es virar al planeta Tierra y con tu celular utilizar las mejores aplicaciones para poder ganar dinero extra, entonces estás en el video correcto. Te amo, papu. Porque estás a punto de conocer no solamente las mejores aplicaciones para ganar dinero con tu celular, sino también que te sean honestos y te compartan aplicaciones que están promoviendo y no pagas. Todo eso y más lo vas a encontrar aquí. Pero no te digo, te muestro. Aplicación número 1. Ah, por cierto, todos los enlaces que voy a estar mencionando los puedes encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijado. El grano. En primer lugar tenemos esta aplicación, son de unos desarrolladores confiables que están pagando. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez abraz la aplicación, luce así. Watson, déjame decirte lo siguiente, en este momento puedes cerrar los ojos. Lo único que tienes que hacer es darme la mano. Yo te voy a ir guiando paso a paso lo que debes hacer para que puedas ganar dinero con estas aplicaciones. Me tienes con ansiedad, Watson. Lo primero que vas a querer hacer es, ves esta persona aquí, vas a tocarla y te vas a registrar con tu cuenta de Google para que de esa manera no pierdas tu balance en la aplicación, balance que luego vamos a cambiar por dinero real. Lo segundo que vas a querer hacer es, ves esta ruleta aquí, la vas a tocar y le vamos a dar 6 vueltas. Más adelante vas a entender por qué esto es necesario. Lo tercero que vas a hacer es, ves este cofre aquí, al tocarlo te van a mostrar un video y por ver ese video te van a dar monedas. Esto lo puedes hacer cada unos segundos. Por ejemplo, fíjate mi balance está en 0, voy a tocarlo aquí, te va a salir un anuncio, lo cierras y esto te va a dar monedas. Haciendo clic en OK vas a ver que tu balance empieza a aumentar y esto lo puedes hacer de nuevo en unos segundos. Lo próximo que vas a hacer es jugar el juego, cual te digo desde ahora es bien entretenido. Haciendo clic aquí donde dice play, este es el clásico juego en el cual lo que estamos haciendo es rompiendo burbujas. En este caso, en vez de burbujas son animales, pero por ejemplo cuando te dan un animalito de un color vas a querer tirar esa pelota o ese animal al mismo color. Por ejemplo, fíjate que tengo aquí uno morado, tiro hacia el morado y se rompen, así de sencillo. Ahora tengo uno verde, tiro hacia el verde y así de sencillo, así es como vamos a estar jugando este juego para poder ganar dinero. Y una vez que pases el nivel vas a ver que te dan la oportunidad de multiplicar por 2 las monedas que ganaste. Eso lo vas a querer hacer porque de esa manera vas a poder llegar más rápido al mínimo que necesitas para poder retirar en esta aplicación. Lo único que tienes que hacer es clic en el botón azul. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Para aumentar más rápido tu balance vas a hacer clic aquí en esta casa y luego vas a ver que por ver videos también te van a estar dando monedas. Lo próximo que vas a querer hacer es ver si este tablero lo tocas y al utilizar la aplicación vas a ver que se ponen azul estos botones. Entonces al tocarlo también te van a estar dando monedas. Igualmente tocas aquí y estos botones azul te van a dar monedas. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? ¡Platica papá! Watson si has hecho todos los pasos como te he explicado te va a salir aquí un símbolo de PayPal. Lo tocas y te dice que los requerimientos para poder sacar dinero es que te registres con una cuenta, ya lo hicimos ya la cuenta de Google. Y número 2 que le des 6 vueltas a esa ruleta que también lo hiciste. Vas a hacer clic en activar y eso te va a dar la oportunidad de poder sacar tu dinero haciendo clic aquí. Donde tienes varias formas que puedes sacarlo, por ejemplo si hacemos clic en PayPal, el mínimo a sacar son 65 centavos y esta aplicación está pagando. ¡Qué buen servicio! Esto me lleva a la aplicación número 2, no vas a querer ir a ningún lado pues tengo 3 aplicaciones que están promoviendo ahí afuera y no pagan. Esta número 2 se paga así que presta atención. La aplicación se llama Money Mate. Como ves aquí es de Gibby que son unos desarrolladores confiables. Una vez que entres a la aplicación te van a pedir tu nombre, luego que selecciones tu país, aquí están literalmente todos los países, puedes poner el tuyo. Y luego puedes seleccionar tu idioma aquí, ponemos español y hacemos clic en Next o Próximo. Ah, se me olvidaba, aquí arriba puedes cambiar tu avatar, me gusta el caballito. Y hacemos clic aquí. Luego vas a llegar a una pantalla que luce así y como te he dicho anteriormente, estos desarrolladores. Parece que comen unos honguitos y se emocionan. Ahora, en este caso parece que le hacía falta dinero para los honguitos, así que es muy importante que prestes atención a lo que te voy a decir. Modo, prestando atención, activado. Esta parte arriba vas a quererla evitar, dado que es una suscripción para que ganes más dinero con la aplicación, pero tienes que pagar y no queremos nada de pagar. Ya si tengo que pagar, es una alerta. Ahora, esta aplicación sí paga, pero debes hacer lo que te voy a decir y es lo siguiente. Número 1. Fíjate donde dice sorteos, voy a hacer clic en Play y esto es algo que sí vas a querer hacer. La aplicación tiene sorteos que van desde mil dólares hasta cinco centavos. ¡Qué chulo! Fíjate en este tiempo que dice siete, tú puedes hacer clic donde dice join, que es unirte. Y esto te va a dar unos tickets, como estás viendo aquí en este caso, seis tickets. Puede que te saque un video, un anuncio. Y estos seis tickets, lo que significa es cuando este tiempo llegue a cero. Entre el número de personas que está aquí, tengo seis oportunidades de ganarme cinco centavos. Ahora, recuerda, tenemos cantidades como tres, dos, quince, veinte, cincuenta, cien y hasta mil. Como ves, la mayoría de personas va directamente a mil. Te voy a dar un tip aquí. Evita el mil. Hay muchas personas compitiendo. Trabajas cantidades como treinta, veinte, quince y diez. De esa manera, aumentas los chances de que puedas ganar. Lo próximo que vas a querer hacer es, fíjate donde dice números de la suerte. Igualmente, tienen aquí diez premios que te puedes ganar que van desde tres centavos hasta noventa y ocho dólares. Lo que tienes que hacer es seleccionar diez números aquí y hacer clic en este botón. Y como ves, en los próximos dos minutos van a estar rifando estos premios. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Para ganar más dinero con esta aplicación, fíjate donde dice encuestas y ofertas. Voy a hacer clic en play. Inicialmente, por instalar otros juegos de este desarrollador, también te van a estar dando monedas. Y algo que puedes hacer es clic donde dice task. Y estos paneles de oferta, en mi caso, prefiero este de AYET. Esto va a variar según el país en el cual tú te encuentres, pero aquí puedes encontrar cosas. Como aplicaciones como esta aquí, que están dando veintiún mil puntos. Y lo que te dice es que solamente tienes que descargar la aplicación y utilizarla durante unos minutos. Te diría unos cinco minutos. Estas son las formas reales de aumentar tu balance en la aplicación. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero vas a tocar tu avatar y luego tocas la billetera aquí. Esta aplicación tiene muchas formas en las cuales puedes retirar tu dinero que van desde PayPal, RTM y Payer. Te recomiendo que lo utilices como una lotería. Entres a los sorteos. Si ganas felicidades y si no, no hay problema. Puedes utilizar otras aplicaciones que te voy a dar en este video. Larga vida al reggaetonero. Eso me lleva a la aplicación número tres. Pero ojo, antes de enseñarte la aplicación número tres, tengo que mostrarte unas aplicaciones que están promoviendo ahí afuera. Y en mi opinión, no te digo, te muestro. La primera aplicación es esta de FunBlock con más de 10 mil descargas. La aplicación es bien entretenida. Es como un Tetris en el cual tú seleccionas la figura. Ahora, a diferencia de Tetris, aquí tú puedes poner la figura donde tú quieras y vas a ganar cuando completes una línea. Por ejemplo, voy a ponerle aquí. Fíjate que no importa los colores, no importa. Solamente hacer la línea y de esa manera es como aumenta tu balance. Ahora, hablando de balance, fíjate que tengo aquí ganado 83 dólares. Pues bien, a la hora de hacer click aquí donde dice retirar, me dice que los 83 dólares son 83 centavos. Y no me deja retirar mi dinero. Por supuesto, esta aplicación no te la recomiendo. Tenemos esta aplicación de Treasure Quarter Joy. Lo interesante de esta aplicación es que me salió un anuncio donde decía que podía ganar 3 mil dólares en un día jugando a este juego. Que no iba a tener anuncios, lo cual está raro porque estos juegos ganan dinero de tener anuncios. Que podías sacar de manera ilimitada, sin imitar amigos, que en 2 horas podías ganar 1 mil dólares. Que no importa tu ubicación. Por supuesto, la instalé. Y la aplicación es sencilla, es un cuchillo con el cual estamos rompiendo los billetes. Fíjate en este balance de 800. A la hora de retirar tu dinero te dice que tienes que ver 80 anuncios para poder retirar, por supuesto, este tipo de aplicación. No te va a pagar, no te la recomiendo. Luego me encontré con esta aplicación de Block Puzzle. Con más de 100 mil descargas. La aplicación me sale un anuncio donde dice que por entrar te van a estar dando 500 dólares, lo cual está extremadamente raro. Pero tenía que intentarlo para ahorrarte tiempo a ti. Luego adentro, en un par de minutos, veo que tengo un balance de 627 dólares. Al tocarlo, veo que el mínimo a sacar son 1 mil dólares. Así que sigo jugando el juego. Y en otro par de minutos logro llegar a más de 1 mil dólares ganados en la aplicación. Luego hago clic en retirar, donde las formas de retiro van desde Paypal, Cash App, etc. Selecciono Paypal y me sale un cartel, un texto donde dice que Google requiere que yo pague un fee. O sea, que pague un impuesto por retirar esta cantidad tan grande de dinero. Y este impuesto era casi 8 euros. Por supuesto que no te recomiendo esta aplicación. Esto está cazando bobos, esperando que alguien pague para ellos ganar dinero. Dado que es bien difícil recuperar ese dinero en Google Play, por supuesto, no te la recomiendo. Esto sí me lleva a la aplicación número 3 que está pagando. Y es esta aplicación de Game Perks, de unos desarrolladores también confiables. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? A la entrada de la aplicación te van a dar un bono de 4.499 monedas. Presta mucha atención a lo que te voy a recomendar que hagas con esta aplicación. Vas a hacer clic aquí y esto te va a mostrar diferentes aplicaciones que, por cada minuto que la descargues y las dejes abiertas, te van a dar unas monedas. Esta te va a dar 191, esta 169, 276, etc. Luego que descargues la aplicación, fíjate, al hacer clic aquí, te van a salir las aplicaciones que has descargado y el total que has ganado. En mi caso, me dieron el bono inicial y luego he ganado un poco más de 3.000 monedas con esta aplicación solamente dejándola abierta. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero vas a hacer clic en este símbolo de dinero y luego vas a ver que dice More aquí, hacemos clic y es aquí donde está el dinero que nos interesa que es Paypal. Tocas Paypal y vas a ver que el mínimo a retirar son 50 centavos. Esta cantidad vas a poder llegar en solamente unos minutos. Luego aproximadamente en una hora, hora y media vas a poder llegar al dólar. Ahora, ojo con lo que te voy a decir. Luego de que saques el dólar puede que la aplicación se te haga un poco más complicado llegar a otras cantidades más grandes. Si notas que te pasa esto y se te hace complicada, solamente entra a esta aplicación, saca tu dólar y deja utilizarla. No te enamores de la misma. Es por eso que siempre te estoy trayendo y te recomiendo que te suscribas las mejores aplicaciones y las estrategias más efectivas que debes hacer para que no pierdas tu tiempo y ganes la mayor cantidad de dinero extra. Pero ojo, no vayas a ningún lado. Si quieres que te siga enseñando con este acento de reggaetonero como tú, puedes ganar dinerito. Vas a querer hacer clic en este video que está al lado mío. Clic. Dios mío, ¿por qué me obligaste a escuchar esto? Y seguimos ganando dinerito.